¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Traza hacia arriba Leiva, pone a correr a Brian López Llega haciendo cobertura, la perdió, le quedó a López Va López, ahora habilitó, está para el gol, oportunidad, disparo, gol ¡Gol! Ya no pudo, le presionó inmediatamente, Franco, fue para Elías, Rubio, se arma Rubio, saca disparo, abajo de tío, gol ¡Bajando los 16.50 dio para Darryl, Araya no pudo pasar con Cordero, Carlos se equivoca, Barlon pierde, viene el centro atrás, oportunidad, disparo, gol ¡Gol! ¡Gol! Le pega Sosa, va directa con el tío, gol ¡Gol! 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 Ahora viene arriba, la pelota, el cabezazo, gol ¡Gol! 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 Arreció el aguacero allá en el coche y ahora el centro le quedó para Liberia, buena oportunidad, gol ¡Gol! 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 ¡Gol!